Sale pues desde el rancho Toledo, viejo, desde Las Vegas, Nevada, amigos los del 030 que hay con mi compa Chochín Ahí le va viejo, dice por ahí el Josecito, vámonos viejo Su pasión son los caballos El fricio su favorito Siempre por el mentidero Pues ahí es su ranchito Y cuando se hace un desmadre El muchacho siempre listo Mi nombre no se los digo Pero me apido Carrillo Mi hermano es el Lupillo Siempre se encuentra conmigo A mis padres un abrazo Saben que pronto los miro Siempre al chin con los amigos Piseando, tomando vino Nunca faltan las mujeres Siempre les doy mi cariño Nunca he tenido enemigos Pues nunca topan conmigo Y hasta el mentidero Jalisco, viejo Ya se la sabe, primo Los del 030 Los recuerdos siempre quedan Cuando fueron mis inicios Ahí me vieron por el rancho Alimentando a los caballos Un saludo al de las letras Es un hombre respetado El señor de quien les hablo Siempre me brinda su mano Sabe que cuenta conmigo Cuando se acerca el trabajo Yo soy ese de Jalisco Ya sabe, nunca me raco Y hasta luego me despido Mi apodo es el Josecito Me voy a parar a la playa Ambientarme un ratito Y así la tabaquera Y 030 están conmigo Música Música Gracias por ver el video.